jajaja ay que puedo hacer esa mano de grabadora quiero ver todo quíratatela aquí está de policón de policón A lo mejor Eso si lo sabes Que otro día dijiste que se te cayó Cuando vino Toño Era uno grande Como el que tiene tu abuelito y el topón Ahí arriba mira Pero anteriormente Pues ya no tocó Su madre ya no estaba Se lo quitaron De aquí De aquí De aquí Ahora déjalo revisar Si tiene alguna piedra déjalo usar A ver alúsame A ver donde dice volumen Leale aquí donde dice volumen Volumen De esos botones A ver Auxiliar, poder Aquí dice volumen Entonces aquí se la baja Aquí se prende Si Pero volumen como dice Dice volumen Voy a hacer uno para bajar Sin otro para subirle No toca A ver así Y lo ponte de este Acá Vuelta Uuua ¿Te arruzó a la vez? Como dice así No va Sale acá pues Wey Vuelta Ahí, ahí, ahí Ya ¡No! ¡Y apaga el hueco! ¡Eso no se está cambiando! ¡A luz al espacio! ¡Madre! ¿Qué quiere decir? ¡Me hago el dolor! ¡No, Bruno! ¡Mira cómo te regreso! Debería de venir con manual Para saber qué... A ver si tiene radio, a ver qué dice ahí, ya lo sale A ver, dice... Poder, auxiliar... ¡Power! No, el poder... Dice modo luz, auto, all, y volumen ¡No se sabe qué putas! ¡Ay, no sé! ¿Es que no le entra? Como que algo tiene ahí adentro, como que... Es que metérsela adentro Como que ahí la tiene adentro, no sé No, no mete, no mete, a lo mejor ahí la tiene ¡Eso no se sabe! ¡No toca! A ver, gente, vamos a ir con el conejo por último vez Que vamos a destruir todo aquí Se comienza una hora y no ha dejado ni rastro Ahí está todo No me dijo nada, pero... Ech... Bueno ahí se ve iré... Y no... Irén ahí ahí está... Ech... Como me hizo una una sola, ya Bueno... Ech... ¡Gracias!